Hola que tal amigos soy yo Endrixero Pues el día de hoy les voy a hacer, les voy a enseñar a hacer el trazo para una falda media circular Como siempre vamos a empezar con nuestros margenes de costura o nuestros margenes para tratar El margen superior y el margen de costado Ok, recuerda que la tabla de tallas te la voy a dejar en la descripción de este video Vamos a hacer una talla 5 para niña, el procedimiento es lo mismo para una falda para adulto O para mujer adulta Primero lo que tenemos que hacer es tomar la medida de cintura, que en este caso es de 55 cm Y dividirlo entre 3, quedaría de 18.33 cm Y a eso le vamos a restar 1 cm 18.33 menos 1 da 17.33 17.33, eso va a ser el contorno de la cintura que va a tener nuestra falda Y para eso vamos a utilizar nuestra cinta métrica A 17.33 cm Y lo que vamos a hacer es lo siguiente 17.3 cm aquí Y vamos a irla girando Para irle dando una pequeña forma de medio círculo o de medio círculo a la palita Esa va a ser nuestra cintura Y vamos a irla girando Sin dejar de... sin gitar la de aquí Vamos a irla girando 17.33, eso va a ser nuestra cinta métrica Así poco a poco, así se da cuenta, vamos a hacerle esta pequeña curva, ahora una de las otras, otra que vamos a necesitar es el largo falda, en este caso es de 30.5, el largo falda es medida variable, la que quisieran hacerle, en este caso me baso por la tabla de tallas que tengo, y es de 30.5, entonces es de aquí para acá, 30.5 centímetros, de izquierda son 30.5 centímetros, es de aquí acá, 30.5, y vamos a repetir lo que acabamos de hacer aquí, lo vamos a hacer aquí, 30.5, 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 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 Y te das cuenta, únicamente ya después vamos a unir. Yo normalmente lo hago con el 6. Vamos a unir este con este. Ya sube 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 este con este. Este con este, este con este, este punto con este punto, este punto con este punto, este con este, este punto con este punto, este punto con este punto, y a pesar de que aquí me ha falto, vamos a ver si coincide 30 puntos, este punto con este punto, este es el punto, con lo que andría siendo la faldita, y en azul prácticamente haríamos lo mismo, con este, tendríamos que ir rellenando todos los puntos, ir uniendo los puntos, aguas, luego, aquí vamos a poner, esto va a ser doble de tela, por lo tanto, esto va a ser el hilo de la tela, hilo de la tela, y es una falda, media circular, talla 5, lo que vas a recortar va a ser esto, lo que vas a utilizar ahora, es lo que vamos a pintar en negro, esto es lo que va a ser, esto es lo que forma tu falda, si tienes dudas, por favor mandame un mensaje, ya sabes, di punto, el dulcero, gmail, punto com, y yo con mucho gusto te puedo apoyar, la tabla de cada vez te la dejo en la descripción, y esto es una falda media circular, se utilizan para bailables, para vestidos de princesa, sobre todo para vestidos de princesa, todas las princesas se utilizan media circular o circular completa, nos vemos en un siguiente video, que tengas buena tarde.